Este oso fue visto merodeando en calles de la colonia San Miguel residencial. Una vez que lo ubican, pues es al interior de un domicilio. Aparentemente, este mamífero se introdujo a este domicilio en abandono para ponerse a salvo, aparentemente se sentía bajo amenaza. El oso se refugia en este domicilio hasta que llega el personal de Parques y Vida Silvestre en colaboración con las autoridades municipales. Y bueno, siguen este protocolo para dormirlo, para asegurarlo y posteriormente ser trasladado a un lugar en donde pueda estar bajo las condiciones óptimas en tanto se restablece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!